Hoy en la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ahondó en el contenido de las reformas que se presentarán a la Cámara de Diputados y se anunció que cada día se va a profundizar en cada una de ellas. Sin duda, una de las reformas más ambiciosas es la electoral, la cual contiene varios puntos que ya fueron planteados en una reforma constitucional de 2022 y en el que fue llamado Plan B del 2023, el cual fue finalmente echado para atrás por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora viene un nuevo intento por reformar el sistema político y así fue como lo explicó la titular de Gobernación. También se incluye una reforma electoral. La reforma electoral elimina tanto diputados como senadores plurinominales. Pasa de 500 a 300 diputados, de 128 a 64 senadores. Todos ellos serán electos por mayoría relativa para garantizar el arraigo territorial. Y también se limitan el número de diputados locales en las entidades federativas. Se establecen mínimos y máximos de diputados. Todos hoy sabemos que hay varias entidades federativas con un número muy alto de diputados. Una reducción de regidores y concejales. Sólo podrá haber una sindicatura por municipio y hasta nueve regidores por concejales. Y también la renovación de autoridades electorales. Además, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, sustituye al INE y absorbe las funciones de los llamados OPLES. Además de estos puntos, la nueva reforma política propone reducir el número de consejeros electorales del INE de 11 a 7, reducir el periodo de los magistrados electorales de 9 a 6 años, reducir el financiamiento de los partidos políticos a la mitad, lo cual no veo quién pueda estar en contra de esto, el registro de nuevos partidos cada tres años y que las consultas populares sean vinculantes con el 30% de la participación. Hay que recordar que actualmente las consultas ciudadanas solamente son vinculantes con el 40% de la participación, lo cual ha limitado que funcionen estas consultas ciudadanas. Otra reforma importante que se presentó, antes de pasar a la reforma judicial, nada más recordarles, porque también ya hay comentaristas en algunas columnas de opinión que aseguran que esta posible reforma electoral busca influir en las elecciones de este año, lo cual es completamente falso. Hay que recordar que la Constitución asegura que para implementar alguna de estas reformas se tiene que hacer 90 días antes de que inicie un proceso electoral. Hay que recordar que el proceso electoral que culmina el 2 de junio de 2024 inició hace unos meses, en 2023, por lo cual es imposible que se echen a andar nuevas modificaciones para este proceso electoral, entonces no se dejen engañar. Otra reforma importante que se presentó fue la relativa al Poder Judicial, con el objetivo de que vuelva a servir a los intereses de la población. Se incluye también una reforma al Poder Judicial. Como primer elemento está la elección popular, la elección directa por parte de la ciudadanía para ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados, jueces y también para aquellos integrantes de un nuevo órgano llamado Tribunal de Disciplina Judicial. Se reduce el número de ministros de 11 a 9, se desaparecen las dos salas y se sesionará en pleno. Hay una sustitución también del actual Consejo de la Judicatura Federal que no opera de manera correcta y esta se sustituye, por un lado, por un órgano de administración judicial y por un tribunal de disciplina judicial que tendrá independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de estas cuestiones que atañen a los altos mandos del Poder Judicial, la reforma contempla que se prohíban las suspensiones contra leyes de efectos generales, que hayan plazos máximos de seis meses para resolver asuntos fiscales y uno para penales, y que además en 2025 se renueven todos los cargos de jueces y magistrados en una elección extraordinaria. Por otra parte, otra reforma que presentó el presidente López Obrador es la relativa a las pensiones. En 1997, Ernesto Zedillo eliminó la Ley de Pensiones del 73 con el argumento de que no había recursos. Bueno, pues ahora el presidente López Obrador se propone revertir esto y para ello se propone formar un fondo semilla de pensiones. Se propone revertir el deterioro de las pensiones provocadas con las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo de 1997 y de Felipe Calderón para el caso de los trabajadores al servicio del Estado de 2007. Quienes coticen a partir del 97 en el IMSS y de 2007 en el Issste tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por el monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y para poder integrar estas pensiones y que puedan irse con su último salario se crea un fondo de pensiones para el bienestar integrado por un inicio por aportaciones del gobierno federal en una aportación semilla de 64 mil millones de pesos. SPR Informa Tus causas son noticias SPR Informa SPR Informa SPR Informa uitro Gracias por ver el video.